Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Trias of Mana, continuamos la aventura, estamos en desfiladera ardiente y ya tenemos cinco espíritus, tenemos a Lumina, a Duende, a Céfiro, a Umbra y a Salamandra que es el último que se ha unido después de este enfrentamiento aquí con Belladonna y bueno pues ahora vamos a buscar nuestro siguiente objetivo, como veis en el anterior capítulo ya incorporamos las clases a nuestros tres personajes así que ahora vamos un poquito diferentes, aquí tenemos la piedra de Mana y bueno pues nos marchamos de aquí, de este desfiladero supongo que podría usar la cuerda para salir de aquí pero vamos a ir probando un poco más a los personajes y subimos un poquito algo de nivel antes de salir de aquí y ya nos darán la opción, aquí tenemos a estos soldados, vamos a aprovechar, vamos a ver si conseguimos ese nivel 31 y 32 para Durand, uuuu, bueno, pues parece que se han pillado un poco fríos ahora no está caído, no, no, no nos preocupes, nos vamos a salir de esta con nuestros compis Quita más ahora los ataques, supongo que sigan a la clase, nos queda el brujo, le queda mucho a Angela por subir de nivel, así le vamos a dar un chocolate y no se irá aguantando con ellos así tal cual, más enemigos para nosotros, nos va bien, nos va bien esto, vale, es que quita mucho el caballero este, quita demasiado, tendríamos que ver también el entrenamiento que tienen los personajes, pero hasta que lleguemos a una ciudad lo voy a así, luego ahí ya lo estudiaré un poquito más, a ver cómo lo hacemos, para darle atributos y demás, se la acaba con él, el problema es que la estatua era una estatua normal, no era una estatua dorada y está en unos a, uff, casi me quemo aquí, no nos ha recuperado la vida. A ver, el corte en cruz, hace soldado, que es el peligroso, el niño también es bastante puñetero, ni que afuera, nos queda soldado. Vale. Tío, 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 tío. Ah, me muero aquí, aquí me muero, ¿no? Joder, no me habían dado antes y justo me dan ahora. Esto es bastante rollo, ¿eh? ¿La cámara la podemos recuperar, por favor, ahora? Gracias. ¿Qué manera es eso, tío? En los últimos capítulos, la verdad, que hemos sufrido con algunos personajes. Solo la manera. Pero bueno, así subimos de nivel antes de ir a poner el próximo espíritu. Y así ya no... Joder, pato, es que tiene un oscuro... Vale, Ángela vuelve a caer. Es que caen aquí, pero rápido, rápido. Vale, el brujo se recupera. Hostia, estoy solo. Vamos a recuperar alguno, ¿eh? Quizá no de la cuerda hubiera sido. Interesante, a ver, nada. Vamos a probar al nuevo Falco, a ver qué tal. Falco, si tienes cortes furtivos, por favor, haz dos y nos olvidamos de los enemigos. No, está arriba. Último chagarte. Para la cuerda hubiera sido. De Sir Rodmina tenía esos enemigos que me lo quitaban bastante de un picado. Ya va a salir a ver si me había alguna manera de saltar. Voy a ir a las ciudades. Vamos a buscar un fuerte para coger otra vez. Una criatura esta maritina. Vamos a hacer una tortuga. Ahora llegan hasta 300. Antes el máximo para la habilidad era 100. Ya llegan a 300. Como veis Angela tiene 300. No lo hemos tenido con Falco que es donde hemos hecho los ataques especiales. Vamos, ¿por qué nos sirve esto? Aparte de subir de nivel, nos sirve para conseguir monedas para el equipo. Aquí hemos llegado también a un equipo que no hemos podido comprar. Me parece que era para Angela de Falco. Se han quedado sin equiparse con una alimentaria especial para esta zona. Yo creo que es por eso que están sufriendo tanto ahora. Por aquí arriba no hemos ido. No hemos ido. Esa es la madre, a lo mejor. Las llamas son demasiado abrasadoras. O, nina, ¿no? Ahora este se que no va a recuperar Ya ha sido 11 horas vamos a equiparnos con Durán y marchamos de este desfiladero nos adentraremos otra vez al desierto aquí nos aconsejan como aprender habilidades y técnicas es importante ¡enemigos! vamos a ver estamos aquí en el desfiladero nos marcan para que volvamos otra vez a la esplanada del desierto vale, aquí hay varios varios puntos creo que aquí estaba la ciudad esta, ¿no? ofrece el tesoro 2 de 7 uff y... estamos aquí, desfilad ardiente ciudadín de Oasis esto es Vulca, ¿no? Villabrují, sí esto es Vulca y... tenemos que ir al norte, ¿no? aquí aquí está... Ondina Cerralada, ¿no? aquí será el volcán donde está el árbol de Maná ciudad ribereña bueno, pues tampoco nos queda tanto mapa bueno, pues tampoco nos queda tanto mapa Balsena sendero por dejar Skvili aquí Aldea eclipsada Aldea eclipsada mintas vale si es Balsena Altena donde quedaba vale tiene que salir como una muralla también como un castillo, ¿no? Aldea ni idea de Alran y de aquí a ahí tenemos un largo recorrido, ¿eh? hostia hostia, ¿esto qué es? bueno vamos a continuar vamos al norte y ya 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 vamos haciendo esto es algo que petrifica, ¿eh? esto es algo que petrifica, ¿eh? petrifica a bajar el pack vale estas criaturas siempre se ven la embestida que hacen son las embestidas, la verdad mira el dorado este tiene que ser tiene un escudo vale si nos hacemos un especial corte y tú vamos a solicitarlo tenemos tres especiales vamos a hacer se queda donde la una vez que no te deja avanzar te no te deja quedar en su serviste no puedo avanzar por ahí hay lucres nooo eso está muy feo eso vamos a ver el mapa si le tiro por ahí vale, se caminó bueno, vamos a dejarlo eso y vamos a... otro lucres vamos a darnos un poco también de deprisa de alguna manera de entretenernos en todo lo que podemos encontrar no menos y otro y ok ok si le pilla pues si le pilla pues es que le pilla a los tres directamente habilidad hay algo no lo hemos visto un cactus quizás se me ha plateado bueno está bien ahí también ahí tenemos que ver a ver a ver qué los cofres estos todo preparado para el final haremos una ronda para ver qué es lo que podemos encontrar por los los antiguos más que nada cuando los enemigos no se dan tan aparatosos pero hacen lo suyo también hay que evitar las las ondas las olas de arena y aquí hay ah vale bueno aquí hemos avanzado para caer que ya que se ha recuperado de vida también bastante puñete de tes que no hay nada ah es el falso camino que había por el otro lado que lo evite bueno a mi te nos ocupa un caramelo ¿verdad? para un caramelo bueno aquí vamos a recuperar algo de vida en la vasija esta vale estamos más cerca con par esto pero también quería subirlo para que veáis como los pasos que llevo no quiero pegar un salto y llegar a otro y que él esté documentado de alguna manera hay una cueva que habíamos hecho ya y ya llegamos a la wow no 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 wow tío no me hagas esto están dormidos vamos ahora te ilumina día de astro no pero ahí no puedo ir no ahora a ver no 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 joder estaba pensando yo como llego hasta ahí y y esto si no lo hemos visto parece que vinimos por el otro lado bueno es igual vamos a la ciudad y nos vamos a otro punto pasamos del calorcito al frío y todo va bien semilla plateada con las palmeras estas y vamos a la ciudad y 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 entre los hechizos se encuentran los siguientes hoja gélida dota el arma de un aliado del poder elemental del agua veemencia aumenta el ataque y defensa mágicos de un aliado y lo cortante inflige daño mágico de agua y 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